Bienvenidos a otro juego de esos malparidos que solo me estresan hasta decir no más ¿Y qué mondá se supone que soy? Soy un Among Us adicto al crack Bueno va pa' esa, ¿ves qué hay aquí? Anda Demasiás fácil pa' mí ¡Anda! ¿Creen que yo soy pendejo, papi? Yo me la sé toda ¡Oh jodas! ¿Un anuncio ya? La gente sí es avariciosa Espérate, a ver con qué me van a salir Ahí está El que hizo el juego es creativo, aparte de hijueputa Ok ¡Oh jodas! ¡Espérate! No me dejó ni pensar Mira, a ver, carajo ¿Y ahora qué mondá sigue? ¡No! Ya se están como pasando, no Bájenle dos Esa mondá está bien lejos Aquí va a pasar algo extraordinario Pa' ver ¡Oh my god! Baja, acelera, compadre Pero vuelve con calma Que no hay prisa No joder Apenas va a la primera puerta Que va el hijueputa Pero no pasa nada, mi rey A mí todo me queda fácil Esto es muy fácil pa' ser cierto ¿Sí o qué? Ahí está Yo sabía Emotiza pa' que le duela más No confío en nadie Nadie Porque aquí no se sabe Sabe ¿Quién es quién? Esta va pa'l otro lado ¿Sí o qué? Ahí está, papi Lo tengo más leído Que el libro de Nacho Siguiendo la lógica de este juego Me tiro aquí Qué fácil Anda, el diablo ¿Qué miras que hace? Con cuidado, Kipu Santa madre de Jesucristo Mano, no le dan tiempo a uno Ni de reaccionar Mira, 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 mira Esto aquí está apretado Todo me recuerda a ella Alarca, hombre Sin miedo pa' atrás No jodas Facilito, ve Corro, me meto aquí Y ya Eso es todo Simplemente sin palabras Con este juego Ahora sí, ve Facilito, mi rey Hoy mismo me lo paso, ve Ay Ay Dios mío, cuánto descaro Anda, ¿por qué tan fácil? Sí, ve Por hablar mondaz Eso me pasa por bocón Y come mierda Venga, la alegría Kipu, descuido Go, 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 go Me vieron cara de Spider-Man Obviamente ¿Qué otra cosa podía hacer? Corre por tu vida, Kipu Facilito Ya, ya, ya Entendí Tengo que pararme aquí Más atrás Ahora sí Y ya Eso es todo Mucho avance por hoy Me voy de esta mondaz Ya, chao Parte 2 del juego De la mondaz desnutrido Soy más llevado que perro de hippie Habrá monedas y todas vainas Sí, señor Mira, ve Para la gaseosa Ah, qué novedad No me acordaba Que en este juego No se puede confiar En una mondaz Ajá, ¿y aquí qué? Oh Ok, cuidado ¡Cuidado! Yo qué mondaz iba a saber Dale al medio para ver Ah, que era la misma Cuando tocó la última La de confianza ¡Eche! Lección aprendida No confían en las monedas Ni en las mujeres Ay, Dios mío No me quiero imaginar Que haya ahí Cuidadito Oh, my God Ya, entendí No hay que agarrar La moneda de arriba Bueno, espérate Ey, no la toqué Me estafaron, ve Me estafaron Perra, hijueputa Careverga Me quedé bien obstinado ¿Está monda aquí qué? Ajá Qué mierda Easy In English One, two Three, play Hijueputa Hay que hacerle la de la madre ¿Eh? ¿Eh? Ya, ya Fue que me pasé Pero mira, a ver Facilito Siguiente ¡No jodas! No lo dejan a uno ni salir También Corre, compadre Que todo explota aquí Parece Siri Siguiente puerta de la muerte Vaya papaya Me invirtieron los controles Pero qué risa Qué graciosos son Estos caras de vera Cuidado aquí Entiendo Cuando le doy saltan Son las puyas Qué espectáculo ¿Eh? ¡El che! ¡Arriba los fieles! Ten Nine Eight Me pasé de fiel Facilito esto aquí, ve Ay Ah, cada vez que salto Los controles se invierten Cules fallan la madre Cuidado aquí Que el cielo se cae Dijo chica ¡Lilo! Cuando haya dudas Siempre la del medio, compadre ¿Qué es esto, ve? Ay Objeto o pastel Objeto o pastel Baila los quipos Estas escaleras Están como raras, compadre Mira Oh, me la aplicaron La verdad buena esa Mucho por hoy Me voy que me estoy cagando Y ya, chao Arte 3 de este Hue puta juego Que parece que nunca acaba Me tiene aborrecido ya Esta monda qué Vaya Demasiado bueno Para ser verde así o qué No te digo Con algo me tenían que salir Espérate Aquí la misma monda Aquí quería yo llegar ¡Velo, ve! No contabas con mi astucia Perro y hueputa Ajá, ¿qué monda va aquí? ¿Brujería? No se puede, ve Esta monda está mal Ya Ahora sí estamos hablando Cuidado Ok Ya casi llego, ve Y esta rosa Demasiado fácil pa' mí ¿Cómo se le sube la dificultad a esta monda? Perro que yo hasta ya no llego Ni con un propulsor en el culo Pero va pa' esa ¡Ah! ¡Ey, ey! ¡Qué culo falla! Pero ya, ya entendí Tengo que Ir saltando Y no creer en nada Facilito, mira Como un profesional Acabo que me caigo Pero realmente no me ¿Cómo me vieron ahí? Puro reflejo de Coleto en pelea Me quieren engañar No me dejo Esto tan fácil está como raro ¡Yo sabía! Papi, es que Finn puede estar enojado con Jake Pero no jode con el Rey Helado Más saltos, ve ¡Ja, ja! Cuidado Que el que hizo este juego No respeta a nadie Ya casi ¡Jue, puta! ¡No joda! Casi que no Dios mío ¿Qué monda será esto? A ver ¡Ay! Teletransporte Y toda mondave ¡Oye! ¡Bárbara! Mis reflejos Están a otro nivel Yo les dije ¿Ok? Ahora Con mucho cuidado Hay un portal arriba ¿Pero y este qué? ¡Ay, está por sapo! Nadie me mandó ¡Ay, esto qué es! Mano, esta gente Está experimentando conmigo Uy, estos mapas Son los más jodones ¡Eche! Ok, tiene que ser rápido Rápido, rápido Algo va a pasar En cualquier momento Toma Zapa y huepo Pa'lante, pa' atrás Y ya Facilito ¡Eche! ¡Entonces! ¡Qué monda se supone que haga! Mira tú ¡Qué cule complique! Al fin Cosas nuevas ¿Qué es esto? ¡Anda! Hasta que me hacen efecto Las vitaminas Aquí Rápido, rápido, rápido ¡La monda qué es! ¡Ah! ¡Para poder pasar por aquí! ¡Corre! ¡Estos botones son la verga! ¡No jodas! Se pasaron, ¿no? Casi no me veo Más botones ¿Este qué hace? ¡Oh, a cule hambre! Me dio de repente Ok, pero por ahora facilito Ya decía yo ¡Hirda! ¡Cuatro tercios! Al fin algo fácil ¿Ves? ¡Ay! ¡Ay! Y esta falta de respeto Pero falta la cereza del pastel Vas a ver tú ¡Ahí está! Ganoso de que se acabe esta monda No me quiero ni imaginar Que hay aquí Pero suficiente sufrimiento Por hoy Y ya, chao Cuarta parte De esta mierda de juego Y también espero que la última Desde que juego esto Me estoy quedando calvo Mi novia imaginaria me dejó Se me encogió la monda Pero las vistas van para arriba Eso es lo que importa Ya me quieren hasta cortave ¿Qué es esa mierda? Ya empezamos con las charadas ¡Oh! ¡Ole! Me les sé todo ya Me tienen traumado Otra vez aquí Bien preocupado ¡Uy! Tranquilo ¿Para dónde? ¡Ay Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Oh! 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 Casi me da una vaina Pues mano Con el corazón no se jode No, pero es del susto Que me quieren matar Mira esa monda ¿Esto qué? ¡Ah! Ok ¡Ah! ¡Sáquenme de aquí! Me voy a meter por su abajo Pa ver ¡Monda! Y si me quedo esperando Viene pa' acá ¿Qué quieres que haga? ¡Corre Forrest! ¡Corre! ¡Ja ja! Hablamos zapa Algo va a pasar aquí Ahí está Facilito mi rey Yo lo sé todo ¡No jode! Y no se rinde ve Me está cazando Aquí hay que andar a cuatro ojos Tú ve Compá Esto está demasiado fácil Estas son las vainas Que me pasan a mí Por andar de bocón Siguiente puerta compá Ok No jode ¿Cómo llego hasta allá? Con creativo ¡Che! Con cualquier tecla Este mundo se cae ¡Hijo de puta! Voy a lanzarme un techo ¡Wooow! ¡Ah! La vaina si era volando Ey ey ¿Cuál es eso? Ahora sí Puedes subir lo que tú quieras Karen Munga Ok Tengo que hundir El botón este Ahora el de abajo Y por último Entiendo Uy esa pared Y ese techo Yo sabía Pero sin problemas Mi rey Los nervios son pa' las locas Bebe Como Flappy Beer Pero como un millón De veces más fácil ¡Ay! Ahora sí Ya se me hacía raro a mí Pero bebe Facilito Siguiente Siguiente Hola buenas ¡Vaya! Ah no Ya le he faltado Era la gravedad Más respeto papi Pa' los profesionales Vergación Kipu Métele el nito A esa mundá ¿Qué va a pasar aquí? Sorpréndeme ¡Wooow! Me eyectaron en horizontal ¡Wooow! ¿Para dónde iba? Cuidado aquí Me falló el aritmético Y siguen con la vaina Que me quieren cortar Pero no van a poder No señor Y así es como se hace ¡No jodas! Me tenían que joder Sí o sí No se podían quedar Con las ganas Suficiente por hoy Que ya he gritado mucho Y ya chao Ahora sí Última parte De este juego Que tanto amo Y para nada Me está volviendo loco A veces escucho voces Pero es normal Es el mapa de Michael Jackson ¿Ves? La vaina es que no sé Si voy pa'lante o pa' atrás Cuidadito ¡Wepa! Papi pa' joderme A mí necesitan mucho más Yo que estoy entrenado ya ¡Wepa! No te digo No pa' mí es facilito rey Como un tutorial Algo me dice Que aquí empieza lo bueno ¿Qué che? Cabrón Me siento como en la luna ¿De aquí pa' dónde? ¡Ay! ¡Ja, ja! Más respeto Yo soy un profesion Verga la cagué No, no Todavía no Ahora sí la recagué Mi papá se llama Eka Tocó ser paciente pues ¡Ahora! Ahora caigo aquí ¡Ey, yey! No me den esos sustos mano ¡Uy! Casi me llevo al que me trajo Estos botones Se ven como peligrosos ¡Corre! ¿Por qué montaba tan lento? Ok, aquí Y aprieta ese hop ¡Bien! Pero sigo lento ¿Estamos aquí? ¡No jodas! Soy Usain Volvé Con la skin y todo ¿Y aquí qué me dan Super salto? ¡Dios mío No puedo más ¡Ay no! ¡Otra vez no! ¡Vamos! ¡No! ¡No puede ser! ¡Va por un pelo de huevo! Pero dale Ya sé cómo es Es de una Mira a ver Facilito mi rey ¿Qué es esa diablura? Ah, ok Tengo que ir tocando los botones Facilito Ven acá ¿Para qué voy a ir yo para allá Si la puerta está aquí Ni que fuera idiota? Ah, mira que bien La gravedad está como apretando más Esto está como muy fácil ¿No? ¿Dónde está la trampa? ¡Anda! Este nivel es más fácil Que a probar educación física Una puerta más para el mierdero Che, no llego ¡Ah! Ok, ahora me dejo caer Y me voy para la mierda Un pequeño fallo de cálculo Pido perdón Aquí es la misma mondá Pero con botones ¡Anda! ¡Acelera equipo! ¡Facilito! Así es como se juega esta mondá No, así no Y dale ¿Crees que soy estúpido? Un poco más de respeto ¿O no? Ah, bueno Ok ¡Esperate! Manos, Samunda No da tiempo Mira, mira La falta de respeto Abunda por aquí ¡Eche! Se buggeó esta verga Sáquenme de aquí Esquivo, esquivo Dime que sí, por favor ¡Fue puto! Se pasaron un poquito En este nivel Eso soy yo Manos, son unos abusadores Mira, mira Volvieron las monedas ¿Ves? ¡Oh my God! Y volvieron las minas también Ya empezaron con la payasada No pueden hacer un simple camino Sin algo que te mate Ya era una pileta De botones aquí ¡Ay Dios mío! ¡Terremoto! ¿Qué está pasando, ve? ¿Qué es esa mundana? Padre, amado Rey de todo Güey, mano Sin palabras Corre, corre ¡Ay! ¡Buenísima! No puede ser No me digas Qué es lo que creo que es Me voy de esta mundana ¡No joda! Facilito, mi rey Casi no morí Por ahí dos o tres veces Hoy me voy de parranda Porque me lo merezco Y ya, chao